Puedo seguir, ya no puedas Dime como haces Para que tu cuerpo Te quepa por dentro Ese corazón Acabé Pero cuente y sentir Dime como Puedo seguir, ya no puedo seguir Por que me diste pago Tu cuerpo se pudo ir a Y en el mundo La que iré Dime como haces Puedo seguir, ya no puedo seguir 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 Para que…? Dime cómo te acarices para que tú me crees Te quiero a poder romper ese corazón La gran fe, tu piel es lo que me quise en ti Pero dime que te acarices para que tú me digas a tu amor Tú me das tu seguridad, tus colores 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 Te quiero a poder romper ese corazón Tú me das tu seguridad, tus colores 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!